Respecto a la vacuna me parece inconcebible que esto sea admitido porque se está poniendo en riesgo a un menor que no tiene la capacidad para poder comprender o para poder oponerse a esta medida. Y en realidad no es un papá la persona o un tutor la persona que pueda decir, acepto o no que lo vacunen porque no está capacitado para comprender el alcance de las vacunas. Entonces las vacunas no es algo que se inventó para causarle algún daño a alguna criatura o al contrario es para prevenir enfermedades y gracias a las vacunas hace muchísimo tiempo se han logrado hasta inclusive erradicar patologías que causaban muchísimas muertes a nivel mundial. O sea, me parece algo que no tendría ni siquiera que ser tratado como proyecto legislativo. Sí, realmente es volver atrás con todo lo que se ha logrado en la Argentina de tener este número importante de vacunas obligatorias para los niños e inclusive hasta el año pasado se ha implementado, se empezó a implementar la vacuna HPV para prevenir hasta inclusive en los varones a pesar de que durante mucho tiempo estuvimos escuchando que producían patologías, que inclusive causaban muerte, que eran peligrosas, que son totalmente mentiras. Las vacunas han sido creadas para erradicar patologías del mundo y a su vez prolongar la calidad de vida y el tiempo de vida de una persona y sacarle esta posibilidad a un menor, a un niño que no puede defenderse me parece algo totalmente irracional. Ministra, ¿son conscientes los padres acerca de la importancia que tienen las vacunas para sus hijos? Yo creo que sí, la mayoría de las personas está, gracias a las comunicaciones sociales y al progreso que tenemos en la tecnología, han llegado a acceder a este tipo. Es más, ustedes mismos saben que los padres, ha ocurrido ahora con la epidemia que tuvimos de gripe A y que hasta el día de hoy se sigue implementando, que chicos que no tienen factores de riesgo, los papás se desesperan por tener la vacuna, hasta las personas adultas vamos a pedir la vacuna.